Bueno, pues como he comentado antes, continuamos con esta mesa de liderazgo femenino, con nuevas tecnologías, con una visión muy diferente y sobre todo lo que siempre comento, que parece que mucha gente dice que la tecnología es muy complicada, ¿qué voy a hacer? Cada una de ellas, con el ejemplo que nos van a dar, vamos a ver claramente que no, que un uso fácil, sencillo de la tecnología puede cambiar mucho y apoyar tu iniciativa de emprendimiento y lo que quieras hacer. Y para ello no hay que ser un gran experto, ni hay que estudiar una carrera tecnológica ni nada por el estilo, sino usar las herramientas que tenemos a mano, que es lo que queremos. Nos va a presentar la mesa Carmen García, de la Fundación Woman Week, iba a decir Madrid Woman Week, porque tienen un evento muy interesante que hacen todos los años para el Día de la Mujer, que es Madrid Woman Week, que os lo recomiendo. Y bueno, Carmen tiene una larga trayectoria también en todo lo que es liderazgo femenino y en visibilizar a las mujeres. Y por eso he querido, he querido, que me sale la vena andaluza, he querido que esté aquí, que modere esta mesa y que sea un debate entre mujeres que saben lo que quieren y que apuestan por las nuevas tecnologías. Bueno, Carmen, te dejo. Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias, Yolanda, por haberme invitado. Llevamos ya como siete años intentando dar visibilidad a mujeres, mujeres tanto en la alta dirección como emprendedoras, artistas, o sea, todo lo que tiene que ver con el mundo de la igualdad de oportunidades y mujer. Estoy encantada de estar aquí. Cuando me llamaste me dijiste, oye, ¿quieres mover a una mesa? Bueno, con las cuatro personas que me acompañan, cómo no. Y sobre todo para mostrar que la tecnología, juntamos dos cosas. Una es la visibilidad y el emprendimiento, ¿no? Que parece ser que es una, como ha dicho Esther Escribano, es algo que tenemos que superar todavía, ¿no? Que las mujeres todavía en tecnología tenemos algo que aprender y no es tan difícil. Vamos a mostrar cuatro casos aquí, cuatro personas que son emprendedoras natas, que han puesto su pasión con su liderazgo y con esa falta de autoestima que muchas veces nos faltan, pero que a veces nos pasa, a veces nos asombran, pero somos capaces de superarlo, somos capaces de tener un sueño y llevarlo a la práctica, ¿no? Y buscarnos dar vueltas y buscar esa manera de poder ponerlo en práctica, ¿no? Yo, como os vais a llevar el libro y vais a tener su biografía y sus casos, voy a presentarlas brevemente y vamos a establecer un debate que yo creo que es más interesante que ellas conozcan y que pregunten sus inquietudes más que hablarle de vosotras porque ya lo van a llevar en el libro, ¿no? Voy a empezar por Beatriz. Beatriz Sigüencia estuvo en un colegio de monjas femenino en lo achillerato para pasar a una universidad muy masculina, ingeniería informática, donde los profesores se aprendían enseguida el nombre, lo pidían de 27, no es difícil, lucha por sus sueños, evidentemente como todas las mujeres, y a los 20 años ella quería viajar y viajar. Se partió del extranjero, con un Erasmus fue a Irlandia, pasó por Alemania, por Tokio y demás, ¿no? Y luego volviste otra vez a Barcelona por ya problemas personales que ya no vienen al caso. Bueno, ella después de Barcelona volvió a Madrid y después pasó a ser comercial internacional. La crisis la llevó a la cola del paro, como muchos de los jóvenes y mujeres y hombres, pero tenía una idea en mente que es emprender. Luego nos hablas de tu proyecto, si te parece, y voy a presentarlo a las demás. Mónica Lafuerte. Mónica, encantada de volver a estar otra vez contigo, periodista, con más de 10 años trabajando en el Mundo 2.0, apasionada de las redes sociales, de la que vamos a aprender mucho. Yo creo que hoy nos puedes dar unas pequeñas pincelas de qué es eso de las redes sociales, qué es eso de la tecnología y cómo podemos saltar esos obstáculos, ¿no? Unas pequeñas ideas para que podamos, o para que puedan entre todas dar ese paso hacia adelante, ¿vale? Ella es especialista especialmente en Twitter, creó un blog personal, accidentalmente.com, cuando tuvo a su primera hija con la que quería compartir sus experiencias en la maternidad. Ese es el origen de Madre Sfera, que es lo que actualmente estás trabajando en ella. Una comunidad de bloggers y tienes más de 2.800 blogs en todo el mundo, con una temática en común, los niños. Hablaremos de educación, yo creo que es parte importante de la educación para también las tecnologías y las mujeres, ¿vale? Y la maternidad, la maternidad, la maternidad. ¿Qué sería de nosotros si no la tenía? Carola Zamora dirige una editorial online llamada Pluised, el libro que vais a tener en vuestras manos, ha sido publicada por, si no me equivoco. Licenciada en Filología Clásica por la Universidad de Comprudencia de Madrid, tiene un máster en Marketing y después de aprobar los cursos de doctorado, tiene una tesis a medias por falta de tiempo. Pero ya tengo que leerla porque como han cambiado todo, no tengo ya más tiempo que este año. Antes de emprender con la editorial era profesora en la Universidad Privada de Madrid y daba clases sobre el comportamiento del consumidor a estudiantes de publicidad, comunicación, periodismo, empresariales y demás. Pero surgió la oportunidad de montar la editorial y luego nos cuentas un poquito más de ella. Y por último, Patricia. Patricia, encantada de que estés con nosotros. Bueno, es cofundadora de ellas dos, emprendedoras por tecnología, fundadora de Atalaya Formación, fundadora de Coder Dojo Madrid, es embajadora para España en International Women's Entrepreneurship Day, promovido por Naciones Unidas, colabora con el proyecto DAME del Ayuntamiento de Gandía, forma parte de red de expertos profesionales de la iniciativa US, es tutora extrema del máster externa del Máster Mujeres y Salud de la Universidad Complutense, es mentora en Impact Hub. ¿Tienes tiempo de conciliar? ¿Tienes tiempo de hacer... Gracias a la tecnología. Es juez de Startup Chali y Startup Perú. Ha escrito un buen puñado de libros y artículos sobre emprendimientos de Cosmopolitan España. Bueno, yo creo que la primera pregunta que os hago en general a todas es, ¿es difícil tomar la decisión de emprender siendo mujer? Yo creo que es difícil seas hombre o sea mujer y a veces las circunstancias son las que te llevan a decidir emprender. En mi caso, por ejemplo, yo era profesora en la universidad y vimos una oportunidad de negocio. Entonces, pensamos que era un momento adecuado para, en este caso, montar una editorial online. Y claro que es difícil y necesitas apoyo, apoyo de amigos, de familia y bueno, y arriesgarte, ¿no? Porque al fin y al cabo es un riesgo, nunca sabes si va a salir bien, mal y es complicado, pero existen las herramientas como para poder hacerlo, ¿no? Entonces, con insistencia, con una buena idea más o menos y un poquito de suerte, pues se puede hacer. Y además yo creo que para las mujeres es algo muy bueno y muy positivo, ¿no? Sobre todo si tienes hijos. Cuando hablas de suerte, ¿tiene algo que ver la formación? La formación es imprescindible, no es una suerte. Yo creo que todas las que estamos aquí hemos estudiado mucho y nunca puedes dejar de estudiar. De hecho, la oportunidad de negocio empieza de una manera y va evolucionando, va desarrollando, va cambiando y te tienes que ir adaptando, ¿no? Es importante. En la editorial, ¿qué parte es imprescindible de la tecnología? Es decir, pues en nuestro caso hay una herramienta tecnológica que lo que te permite es hacer libros online, pero también el hecho de que existan máquinas que te hacen, digamos, print on demand, o sea, libros desde uno hasta X, en digital hasta mil más o menos, pues te permite hacer cosas que antes era realmente imposible, era imposible hacer. Con lo cual puedes controlar muy bien la producción y puedes hacer lo que tú creas o se piense que se va a vender. No es necesario ya quemar los libros excedentes, ¿no? Como se hacía hasta ahora. Puedes controlar lo que tú quieras. Eso antes es que era imposible, es que no era posible hacerlo, ¿no? Entonces, sin las nuevas tecnologías no se hubiese podido hacer, ¿no? ¿Por qué decidimos hacer un editorial? Bueno, pues porque los profesores necesitan acreditar. Una manera de conseguir puntos para la acreditación, con todo el cambio, plan, bolón y demás, es publicar libros. Es muy complicado publicar y es una manera fácil de hacer que la gente, no solamente profesores, sino cualquiera que quiera compartir y visibilizar un poco sus ideas, compartir conocimientos, lo pueda hacer de una manera fácil, ¿no? Que nunca es fácil, pero las herramientas nos lo han hecho fácil y posible. Afirmas que todos los negocios que están basados en las nuevas tecnologías tienen que nacer dispuestos a evolucionar y estar atentos a todas las tendencias. Por supuesto. Evidentemente todo va evolucionando, todo cambia y además muy rápido. Solo tenemos el ejemplo de, hablábamos antes del teléfono, el teléfono móvil, en unos pocos años la cantidad de aplicaciones, de posibilidades que nos tiene para seguir adelante, para montar un negocio, para estar en streaming, para enviar fotos e interactuar con todo el resto de la comunidad, ¿no? ¿Esto es una ventaja o una ventaja? Es una ventaja y es un inconveniente. ¿Ventaja por qué? Porque puedes innovar constantemente, te van surgiendo ideas, vas viendo cosas nuevas, pero al mismo tiempo es una locura, porque no puedes parar. Es un círculo vicioso. Por un lado, realmente hay tantas oportunidades de negocio que tienes que elegir, tienes que parar, tienes que decir basta, elijo esto, voy a hacer esto, voy a desarrollar esto, porque te surgen tantas ideas, tantas posibilidades y por otro lado te puedes quedar obsoleto en meses, ni siquiera ya te digo en años, es en meses. Entonces no puedes parar. Entonces es un mundo que te permite entrar a todo el mundo, pero es muy complicado, pero hay herramientas, hay organizaciones que te permiten y te ayudan y te asesoran. Y luego una parte importante que decían ellos, las madres, que tenemos hijos y hijas, es fundamental que ayudemos a los niños desde pequeños a aprender a programar, a familiarizarse no solamente con los iPads y los teléfonos a jugar, que eso no necesitan que les enseñe nadie, aprenden solos y mejor que nosotros, son capaces de desconfigurar de cualquier cosa en cinco minutos, sino de verdad que luego el hecho de elegir, como decían ellos, ¿por qué las mujeres no estudian tecnología? Pues por falta de interés, por falta de saber qué voy a hacer después o porque puedan pensar que es muy complicado, pero si desde pequeños ya saben que programar es algo muy fácil porque es como escribir, que va a ser al final una herramienta como otra cualquiera, no va a haber tanta diferencia, ¿no? Creo yo. Patricia, yo antes te hacía una pequeña... Es que con Patricia descubrí lo de codo y he apuntado a mis hijas. Es una, vamos, te hacía una pequeña broma del tema de conciliación porque precisamente para que me hablaras de todas esas actividades que haces, que yo he leído aquí unas cuantas, pero seguro que haces muchas más, para que nos pudieras dar paso a la importancia de las redes sociales a la hora de también poder conciliar, poder llevar a la actividad, gestionar todas esas mujeres y hombres que están en tus proyectos, en los eventos que realizas, ¿no? Y era para darte paso precisamente a que nos contaras un poco el beneficio de esas redes sociales. Sí, bueno, yo creo que eso al final es porque está puesto sobre el papel, pero si todas nos sentamos y ponemos sobre el papel lo que hacemos, hacemos todas esas cosas o más, ¿no? O sea, un poco por dejar el apunte aquí, hay que aprender a desterrar un poco el síndrome del impostor porque a veces nos cuesta... O pensamos que hay actividades que tienen más glamour que otras y no, todas tienen mucho glamour porque todas al final tienen algo en común, que es que aportan un valor a gente que está en nuestro entorno, ¿no? Y creo que ese es un primer paso que hay que dar y que está en la base luego de una buena gestión que hagamos, bueno, pues con las herramientas tecnológicas, ¿no? Hay un trabajo previo. Yo, desde luego, no es que... A mí no me gusta la palabra conciliación porque, bueno, veo todo desde una perspectiva un poco más global, ¿no? O sea, que no es conciliar, al final tiene que ver más con un equilibrio, ¿no? Para mí la vida no está dividida en la familia del trabajo, hay muchas más cosas y me parece que todo... Pero la tecnología sí que es verdad que hay herramientas que son fundamentales para poder gestionar esa vida que yo me he construido, ¿no? Y creo que Mercedes ha dicho algo que es importante y que nos tiene que llevar a una reflexión, ¿no? A todas las personas que estamos aquí, el para qué. Porque nos hemos quedado muchas veces en un discurso de hay que aprender tecnología, es importante la tecnología, ¿no? Bueno, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Y por qué no hay mujeres? Bueno, pues porque a lo mejor nos estamos equivocando de modelos, ¿no? Y porque a lo mejor ese para qué resulta, dices tú, ¿para qué voy a estudiar yo una ingeniería si voy a terminar trabajando 12 horas en una consultora o en una gran empresa tecnológica y esa no es la vida que yo quiero? ¿O para qué voy a poner yo en marcha un emprendimiento? Si sé y lo que veo a mi alrededor es que la gente que decide dar el paso y poner en marcha un negocio dentro del mundo de la tecnología, que es veloz, que es rápido, que es canalla, pues al final no es gente feliz. Pues igual las mujeres somos muy inteligentes y es que no queremos meternos en esos berenjenales, ¿no? Con lo cual yo lo que creo que hay que hacer es reflexionar sobre el tipo de modelos que queremos para nuestras vidas y entender la tecnología como una aliada de la leche para construir esas cosas. Yo la lista de la compra la tengo compartida en Trello, que es una herramienta de gestión de proyectos, en un board con mi marido, que es la persona con la que yo comparto mi vida desde hace 20 años, ¿no? Y que colaboramos en muchas cosas, no solo a nivel profesional sino a nivel personal, para empezar en educar a una hija. Ahí es una herramienta potentísima. O sea, yo me dije, utilizo la tecnología como una herramienta para… Porque de repente me acuerdo que hay que comprar esto y a lo mejor el que va a ir a Mercadona hoy es él, ¿no? La tecnología es una herramienta muy potente y tiene que ser una aliada más. Igual que son las mujeres que nos rodean o los hombres que nos rodean, igual que lo es la formación. Veamos la tecnología como una aliada de todo eso, que nos ahorra tiempo, que nos facilita las cosas y sobre todo que nos conecta con mujeres como nosotras. Fundamental. En mi vida hay un antes y un después en lo que tiene que ver con la tecnología. Cuando yo, a través de ellas y la construcción de ese proyecto, empiezo a conocer a mujeres que tienen mis inquietudes, que tienen mis miedos, que tienen necesidades parecidas y a entender que no estoy sola y que no estoy loca, que es más importante, ¿no? Porque a veces te crees que tú es que, bueno, con ese síndrome de impostor que nos echamos a las espaldas, bueno, es que tú eres un bicho raro aquí por lo que estás pasando, no. Resulta que los miedos son muy humanos y pasamos… Y cuando de repente, a través de la tecnología y de esas herramientas, empiezas a conectar con otras personas, con otras mujeres que están en tu misma línea y que no necesariamente están cerca de ti porque no tienen por qué estarlo, eso se desdibuja. Porque al final eso es la clave, para mí, una de las claves del empoderamiento, ¿no? De las mujeres, cuando empezamos a hablar, si nos gusta mucho hablar. Pues, y compartir y hablar de nuestras emociones y sobre todo de los miedos y entender que, bueno, pues que, coño, cuando tu miedo lo comparten cinco más, ah, pues es que este miedo tampoco es de bicho raro, ¿no? Y la tecnología es una liada. Creo que es importante que construyamos tecnología de otra manera porque sabemos entender el mundo de otra manera, ¿no? Desde el cuidado, desde la preocupación por los que tenemos alrededor. Creo, ¿no? Los datos que daban al principio de decir, pues no vemos oportunidades. La tecnología es una oportunidad para resolver un montón de problemas que vemos. Y sí que vemos problemas. Y sí que tenemos… Mira, Guaira, que son las incubadoras de Telefónica, no llegan a un 20% las empresas puestas en marcha por mujeres porque son empresas tecnológicas. Entonces, es un porcentaje muy pequeño. Pero Guaira tiene una incubadora en Londres que está centrada en emprendimiento social y ahí es al revés. El 80% de los emprendimientos los ponen en marcha mujeres porque tenemos cierta sensibilidad social porque nos preocupa resolver problemas. La tecnología es una ayuda tremenda para poder resolver todos esos problemas que vemos y para crear otros modelos de empresa, de vida, de relaciones y de intercambio con otras emprendedoras. La tecnología es… A mí, desde luego, vamos, es lo que me… Yo vivo en un pueblo de la Comunidad de Madrid con 10.000 habitantes. Se lo decía Mercedes hace un rato. Si puedo, no salgo porque odio conducir y porque estoy bien allí, pero estoy conectada con el mundo. No tengo la sensación de estar en un rincón. Tengo la sensación de trabajar para el mundo y mi red es global y trabajo con mujeres y con hombres de todo el mundo cada día. Veamos de verdad la oportunidad que al final tiene la tecnología para cambiarnos y para cambiar eso que vemos que hace falta ser cambiado. Beatriz, bueno, has pasado Madrid, Barcelona, Tokio, Alemania, en fin. ¿Qué ha sido para ti la tecnología? No solo aquí en Madrid, sino fuera para emprender. Cuéntanos un poco de tu proyecto y en qué te has basado, qué es lo más básico para ti de la tecnología, lo fundamental. Bueno, yo que soy la que viene del mundo tecnológico, la que ha estudiado ingeniería, me voy a permitir dar un mensaje. Y es que se habla de la tecnología de una forma muy fácil. Siempre hablamos de la tecnología, tecnología, tecnología. ¿Y eso qué es? ¿Por qué no hay mujeres en ingeniería informática? Pues porque es una carrera difícil y porque te la explican mal. Porque las mujeres necesitamos… ¿Por qué el mundo de la abogacía, la medicina está llena de mujeres? Porque las mujeres tienen una vena social. Entonces, si el derecho hubiera asignaturas de tecnología, porque esa gente también puede hacer portales o cosas de internet sobre el derecho, la tecnología la usarían más las mujeres. Si hubiera en medicina cosas que además de estudiar toda la medicina tenía una rama obligatoria de tecnología, se haría más. El problema es que los que estudiamos ingeniería informática, las perspectivas de trabajo es pasarte toda tu vida delante de una pantalla de ordenador haciendo cosas. Entonces, como desde fuera solo se ve eso, el friki, ese con tirantes y súper raro, con el pelo sucio y tal. Entonces, yo no soy la imagen de un ingeniero informático. El estereotipo es otro. No, desde luego el típico. Entonces, como no lo hemos cambiado eso, pues se asusta. Por eso no hay gente en ingeniería informática, sobre todo. En otras ingenierías hay muchas mujeres, en industriales, en telecomunicaciones, porque ven esa vena de lo que pueden hacer después. Y en ingeniería informática no. Dicho esto, yo dejé la ingeniería informática. Trabajé ingeniería informática en muchos sitios y después me he dedicado a la creatividad. Yo tengo juegos para estimular ideas en empresas, ahora tengo juegos para niños y ahora saco uno para emprendedores. Mis juegos no son tecnológicos, son de cartón, están en una caja y uno de madera. Pero utilizo la tecnología como medio para llegar a mis clientes. Hago vídeos para que sepan cómo funcionar. En mi empresa tengo gente que me ayuda y la chica que me ayuda a hacer los textos está en Málaga. Nunca la he visto. Trabajó. Es una herramienta para... Claro, yo no veo a mi contable. La vi un día que se ha firmado ahí el contrato y hace tres años que yo no me acuerdo ni de su cara. Pero cada tres meses es mi mejor amiga porque la semana que tienes que hacer contabilidad la has más con tu contable que con el resto. Entonces la tecnología te ayuda a todo eso. Y como siempre nos hablan de la tecnología como algo raro ahí que no se entiende, tenemos que cambiar el lenguaje. Tenemos que entender que la tecnología es un medio para hacer cosas que te gustan. Bueno, yo creo que ha quedado bien claro que la tecnología de la informática es una ayuda. No hay que dedicarse a ser friki. Pero sí que es una ayuda, como decía Patricia, en la vida personal y en la vida en la empresa. Es conocimiento, hay que estar al día de cómo puede ayudarte y evidentemente saber cómo puedes utilizarla. Y una cosa básica son los niños, la educación. Porque como decía Beatriz, esa imagen que tenemos de que las mujeres de la informática, que lo ha echado por tierra todo ella ahora mismo en un momento. Lo he echado por tierra porque además hay que decir una cosa. De hecho la tecnología o partes para aprender tecnología es de las cosas más fáciles de reciclarte enseguida y entrar en el mercado laboral sin pasar por la universidad. Que esto tampoco se dice. Y tú puedes hacer un curso de imagen y sonido o puedes hacer un curso de un montón de cosas de un año y reciclarte y utilizar la tecnología. No hace falta ser ingenieros informáticos. Bueno, yo creo que ha quedado patente. Que es fundamental la educación en los niños, el dirigirse. Somos como hablábamos, esponjas cuando somos pequeñitos y vamos a aprender desde la igualdad, desde la no violencia, en fin, todo lo que queramos es en la educación, en los colegios, donde lo tenemos que aprender. Desde Madresfera estáis trabajando con los niños y con las madres. ¿Qué papel tiene Madresfera en la tecnología, en el emprendimiento y en todo lo que tú...? Una gran pregunta. Porque, a ver, Madresfera nace como una necesidad de sacar adelante algo con mi vida porque yo trabajaba en una agencia de felicidad, me quedé sin trabajo y ya no... O te vas a trabajar en algún sitio que te den trabajo, que te den trabajo, o de repente es como que no sirves para nada. Yo me sentía como incapacitada para por mí misma montar algo, porque no entraba dentro de mi mente. Y Madresfera fue como un hijo más, tengo dos, pues Madresfera es el tercero, el que me hizo darme cuenta de que yo era capaz de hacer algo por mi cuenta sin que tuviese a alguien por encima ordenándome cada día lo que tenía que hacer. Para mí ha sido, aparte del desarrollo del negocio, de los planes, de las que tienen colaboraciones, todo lo demás, quitando todo eso, el solo hecho de sacar adelante un proyecto para mí ha sido fundamental y me ha transformado. O sea, creo que es una experiencia que deberíamos vivir todos y en el terreno de la educación creo que... espero que mis hijos vean ese modelo, que mi hija vea el modelo, de que no tienes que esperar a que nadie te diga lo que tienes que hacer. Que tú eres capaz, si te apetece, si quieres, si tienes ganas, si tienes una idea, tienes el interés y la inquietud de poder hacer algo por ti misma. La tecnología en Madresfera y en mi proyecto y en los proyectos que yo veo es un facilitador. Es tremendo, es increíble, es lo que comentaba Patricia, las listas de la compra, poder pagar los impuestos dando un botón, sin tener que pasarte tres horas haciendo una cola, pedir cita en el médico y ahorrarte esa media hora o tres cuartos de hora en tu casa haciendo lo que tengas que hacer. La tecnología es maravillosa, es una herramienta fantástica que a mí me ha... Yo no tenía ni idea de programación y bueno, ni de desarrollo de negocio ni de marketing. Bueno, de marketing sí, pero de negocio no. Y la tecnología me ha posibilitado ir aprendiendo poco a poco como meterme en un mundo en el que no tenía forma de hacerlo. Con herramientas que además al principio estoy cogiendo herramientas gratuitas según mi nivel de conocimiento también de dedicación. Al principio mi proyecto no estaba monetizado porque yo no tenía tampoco las herramientas ni el nivel que tiene ahora y no lo monetizaba. Entonces no tenía que hacer una inversión ya que no tenía tampoco ingresos. Y la herramienta, o sea, la tecnología me permitió poder ir gradualmente ir modelando la inversión según los ingresos que fuese recibiendo. Es decir, no me metí en un proyecto con una inversión de 20.000 euros y no tenía ingresos previos. Entonces para mí eso me lo ha permitido. Tener programas que te permiten trabajar con gente que está fuera de España, trabajar con gente inundia de repente, conocer otra gente que te pueda ayudar, establecer redes. Es fantástico. Y con respecto a la educación, por supuesto, yo espero que mis hijos aprendan a programar ya. Porque creo que te da una independencia, por lo menos tener un conocimiento de las herramientas que tienes a tu disposición y que puedas usar. Te da una independencia. Y eso es el empoderamiento de la mujer y de los proyectos que veo. Tienes mujeres que de repente se dan cuenta de que esto lo puedo hacer yo. Y ya, bueno, si hablamos de programar, a mí me parece, vamos. Yo creo que la tecnología lo que te da es esa pasión, volcarla y tener las herramientas adecuadas para poder volcarla. Y no tiene límite. También digo que lo fundamental, y esto lo hablábamos fuera, la tecnología nos ayuda a nosotros. No podemos estar esclavizados por la tecnología. Y hay veces que este mundo en el que todo avanza tan rápido, cada día tienes un proyecto, o sea, hay una aplicación nueva que mejora la que ya tienes. No te puedes dejar llevar por esa espiral de superación constante, porque efectivamente mañana saldrá un proyecto que será más moderno que el tuyo. Pero tienes que centrarte en tu idea, tu proyecto, tu pasión y perseguir eso ayudándote de la tecnología, sirviéndote de la tecnología, pero que no sea, por lo menos, creo que, por lo menos por mi parte, que no sea la única herramienta que te lo permita avanzar, que tu trabajo al final... Sí, porque cuando se cae el servidor, ¿qué haces? Claro, efectivamente. Es que dependemos de tanto de la tecnología que no podemos dejar que sea el 100% de nuestro proyecto. Beatriz, afirmas que si hay que emprender por obligación, no lo hagas. Sí. Ella ha emprendido por obligación, o es una alternativa que tomó... No, no fue por obligación. Obligación no, pero te quedaste en paro y entonces decides emprender. Sí. Es una mezcla. Vamos a llamarlo una mezcla. Es una opción. Una opción, una aventura que también tengo que decir que está obligado por las condiciones sociales. Es decir, si yo no hubiera tenido hijos y no hubiera preferido estar en mi casa más horas para cuidarlos, me hubiera vuelto a meter en el mercado laboral. Es tradicional, pasando 12 horas fuera de casa. Bueno, pero te han llevado a ello. Claro, pero las condiciones laborales y sociales me han invitado a buscarme mi otro modelo y gracias a la tecnología lo he podido hacer. O sea, me he visto medio obligada a emprender porque no quería pasar por el aro de tener que elegir entre ser madre y ser empresaria. Bueno, has tenido la opción de poder decidir. Efectivamente. Sí, yo lo que he visto, he estado trabajando mucho con personas en paro, dándoles cursos de creatividad. Y veía gente completamente desesperada. Aquellos lo que querían era un trabajo, pero como no lo encontraban, entonces se emprendían. Entonces, todos sus ahorros, todo lo que tenían, lo estaban poniendo en algo que realmente no querían hacer. Esto te lleva al fracaso seguro. Es mucho mejor utilizar parte de ese dinero y formarte. Hace un curso de tecnología de un año o dos. Y formarte e intentar entrar en el mercado laboral que intentar emprender por obligación. Porque emprender es muy duro y emprender tienes que tener muchas ganas y mucha perseverancia. Entonces, cuando es por obligación, porque es que no me queda otra, es que el fracaso es muchísimo mayor. Y además estás arrastrando con tus ahorros o con lo que tengas. Yo creo que ahí es muy importante las redes. Las redes que se crean a través de las convocatorias, de ellas, de esos programas, esas redes de mujeres. Sí, yo creo que vas a tener un soporte, pero yo estoy de acuerdo con ella. Lo que es verdad es que por obligación habría que ver... O sea, si tu obligación es porque no te queda otra para sacar adelante a tu familia, pues igual es motivación suficiente. Aunque yo que de verdad que defiendo esta vida del emprendimiento y que no la cambiaría mi trayectoria profesional dentro de este mundo por nada del mundo, también hay que quitar un poco el romanticismo a todo esto. Porque es verdad. Pero para mí es igual de duro también una persona que trabaja por cuenta ajena y se tiene que levantar cada día a la misma hora para llegar a un trabajo y conducir. O sea, que todo... Yo no sería capaz de hacer eso, ¿no? Pero sí, emprender por obligación muchas veces te puede llevar al agotamiento, claro. Y que al final eso no... Pero también puedes emprender con mucha pasión y mucha alegría y fracasar. O sea, que nadie te asegura nada. Sí, que me he fracasado. ¿Qué es lo más duro de emprender? Yo creo, desde mi punto de vista, la soledad siempre lo ha sido. Al final, aunque tengas socios y yo... Pues hay proyectos que he emprendido sola y proyectos que he emprendido con otras personas, ¿no? Y en los que trabajo con otras personas. Pero al final hay decisiones que en última instancia las tienes que tomar tú. No las decisiones, asumir las consecuencias de tus decisiones. Y eso es soledad. Y a veces llega un punto que no puedes machacar a tu familia con tus problemas. Porque también son un bastión en el que refugiarte y volver a equilibrarte y volver a estar sana mentalmente. Entonces, para mí es la soledad. Por eso es importante rodearse de gente. Y rodearse de gente que esté un poco en tu línea. Porque también hay gente que no esté para nada en tu línea. Yo siempre... Busca otras perspectivas. Sí, mira. Churchill tenía lo que él llamaba el kitchen cabinet. Que eran reuniones periódicas con su cocinera, su ama de llaves y su mayordomo. Y yo esto lo hago. Yo lo hago con gente que está completamente fuera del mundo de la tecnología y fuera del mundo del emprendimiento. Y que no van a saber darme un consejo igual, súper literal, del problema que yo tengo en un proyecto concreto. Pero que cuando eres capaz de transmitirles la problemática que tienes y hacer un paralelismo y extrapolar eso a tu... Y sacarlo y decir, bueno, es una sabiduría, ¿no? Las madres son muy sabias y saben dar muy buenos consejos desde el sentido común. Y creo que es importante rodearse de gente. Tanto de gente que está en tu rollo, es súper importante. Porque entienden cosas que otras personas no entienden. Como de gente que está fuera completamente de tu mundo. Pero fundamental para todo. Y para ti. Y no me digas que la soledad que ya tenemos. No, no. La soledad es un punto muy importante. Y yo creo que otro es la incomprensión. Muchas veces tú ves tu proyecto y lo ves cristalino y es tu sueño. Y ves que, bueno, todo el esfuerzo que tengo que hacer, esta es mi meta. Y alrededor la gente no lo vea igual. Entonces, te pasas la vida intentando explicar. Al final llega un momento en que desesperas y dices, bueno, yo lo veo. Intenta al menos respetarme y ya está. O sea, pero es muy difícil porque vivimos en una sociedad en que ahora se habla mucho de emprendimiento. Pero realmente... Es la palabra de moda. Lo que quiere tu familia es que tengas un sueldo fijo a final de mes y te hipoteques. O sea, y entonces la incomprensión es dura. ¿Para vosotras? No lo sé. Lo que han dicho ellas es verdad que es muy importante, ¿no? Pero la inseguridad, quizá, ¿no? Lo que tú dices, ¿no? Si tú no trabajas, tú no ganas. Si haces mal las cosas, pierdes, ¿no? Por otro lado, tienes mucha flexibilidad de acción. Si te equivocas, puedes cambiar. Entonces, tienes que ir compensando, nivelándolo. Y luego, pues eso, tener de vez en cuando la perspectiva, ¿no? Un poco desde fuera. Ver cómo estás haciendo las cosas y lo que tú dices. Y yo lo estoy pensando tan bien, mi idea es tan buena, ¿por qué no funciona, no? ¿Qué estoy haciendo mal? Y tener alguien que te pueda asesorar bien y con quien te puedas apoyar, digamos, ¿no? Porque cada persona opina una cosa y más cuando son cosas muy innovadoras. Son apuestas de futuro. No hay una receta ya clara de funcionamiento ganadora. Sí, hay cosas que han funcionado durante un tiempo, pero suelen tener inversiones millonarias muy grandes. Lo que está claro es que la moda ahora son las tecnologías, hacer aplicaciones. Estamos viendo que todos los famosos deportistas, modelos, están haciendo sus propias aplicaciones y se están haciendo todavía más millonarios, ¿no? Con lo cual, es una moda muy lucrativa y que está ahí para quedarse, ¿no? Y lo que decís todas es que nos ayuda a la vida, nos la hace fácil. Y hace posible cosas que antes eran, es que no estaban todavía creadas, ¿no? Pues para mí, uy, ahora está encendido. Para mí, no se ha oído. Para mí, convivir con el fracaso. Yo creo que no nos enseñan a equivocarnos. Estamos en una sociedad que premia a los que triunfan, premia a las startups millonarias, las rondas de financiación millonarias. Y, mira, es que esto no... O sea, eso sale en dos, tres en Google, tres en Twitter, en Facebook. La realidad es que tienes que... Las trimestrales, que no te llega el IVA, la realidad es que no te llega para pagar la hipoteca y que tus decisiones día a día, tienes que tomar una, dos, tres, te equivocas. Te equivocas. A veces te equivocas y a veces no te equivocas o no te equivocas tanto. Y a veces lo haces muy bien. Y vivir con eso y sobrellevar cómo te encuentras cuando te has equivocado y te das cuenta de que te estás equivocando y levantarte al día siguiente y decir, es que no me he equivocado. Pero, je, tengo que seguir porque nadie me va a sacar a las castañas del fuego. Lo he hecho fatal. Lo he hecho fatal. Pero es que esto es mi pasión y lo voy a sacar. Y eso no nos lo enseñan. Para mí ha sido lo más complicado. Y habéis tenido esos momentos que decía, bueno, de todas sabemos que son decisiones que tomas equivocadas y demás y te hunde completamente, ¿qué hacéis en esos momentos? Para superarlo, para decir, no, mi proyecto tiene que seguir adelante, voy a convencer al que sea, aunque la visión no la tenga igual que yo. En ese momento, ¿qué haces? Pues airearte. Salir a un paseo, buscar a alguien con quien hablar que te hable otro tema, etc. Si te quedas encerrado y estás dándole vueltas a eso, al final no llegas a ninguna parte. ¿Cuántas veces has decidido o has pensado, voy a dejar esto porque no tiene sentido, porque nadie me comprende? Una vez cada mes, seguro. Es muy habitual. O sea, he llegado, porque recibes muchos no's, es mucho más, si lo pones en el, o sea, el mensaje negativo que recibes muchas veces es mucho más que el positivo. ¿Qué pasa? Que cuando te llega el positivo, te llena tanto que compensa todo lo demás. Yo creo que no, porque la otra opción es peor. Tener un trabajo normal es casi peor. Entonces... De todas formas, yo creo que te acostumbras. Al final vas haciendo un callo. Y es verdad, o sea, cosas, yo lo pienso ahora, digo, cosas que me parecían todo el mundo. Hace 11 años, cuando decidí adentrarme, bueno, pues en el mundo de los varios pagadores, como la llamo yo, porque al final emprender es eso, es tener varios pagadores, ¿no? Pero tienes jefes, que son los clientes, que te mandan tanto más que un jefe en una compañía. Y hay cosas que a mí no me dejaban dormir hace 11 años. Y es que ahora, pues es normal, no es como todo en la vida. Al final vas rompiendo cosas y vas... Y creo que a veces hay que pararse y pensar un poco, abrir un poco la visión y decir, bueno, venga, ¿esto dentro de un año va a tener importancia o no va a tener importancia? Y relativizar un poco, porque es un dolor, si no... Tú dices, una vez al mes, yo todos los días. Yo todos los días digo, le he cagado con algo, cada uno de los días. Y querer tirar la toalla. Y estás en la montaña rusa emocional. Y lo bueno es que esa montaña rusa, pues al principio es así, y luego ya estás un poco así. Tiene un precio, pagas un precio que es que tampoco te ilusionas tanto con las cosas. Porque ya no te flipas, ¿no? Como diría alguien un poco más joven. Pues no, porque al final sabes que tampoco te... O sea, que bueno, pues es el precio que pagas. Pues a moderación, igual que no te hundes, pues tampoco te vuelves, te metes en una euforia y tal. Que yo lo echo de menos también a veces, ¿no? Esa euforia, pero es que tampoco te lo crees ya. O sea, no te crees ni esos bajones, ni te crees esos subidones, ¿no? Y está bien. Yo entiendo que es el precio que hay que pagar por mantenerte en un equilibrio, que honestamente lo prefiero, ¿no? Estar en esa paz. Pero bueno, o sea, querer tirarla toalla con un montón de cosas, yo cada día digo, ¿a dónde hay que le den a esto, no? O sea, que... Pero bueno, es parte de este curro. Es parte de este trabajo, sí. A mí personalmente lo que me ayuda es mi familia, mis hijos y mi santo, ¿cómo le llamo? Mis amigos, mi entorno, me ayuda a darme cuenta de lo que es y lo importante, de que monté mi negocio para estar con mis hijos. Y ahí es donde me pongo el límite y digo, a las cuatro de la tarde, salvo que tenga algo muy importante, mis hijos son prioridad. Y eso me vuelve al norte y ahí es donde yo me miro. Bueno, a mí me parece importante todo esto que has dicho, porque los niños juegan un papel muy importante dentro de la vida de las mujeres y de dónde estamos hablando ahora, que es el emprendimiento, ¿no? Yo me acuerdo que cuando yo decidí emprender todas las cosas, mis hijas eran pequeñas, yo tengo tres niños y las tres eran pequeñitas, y las tres han nacido, o sea, han crecido y han aprendido a andar en la oficina, dándose golpes con una mesa, con otra y demás. Entonces, la educación que hablábamos antes, lo que las niñas viven, lo que los hijos viven durante lo que tú estás haciendo en tu trabajo, les va a suponer a lo largo de su vida, es súper importante, las va a madurar, las va a hacer crecer y las va a tener una perspectiva totalmente distinta. Mis hijas aún recuerdan, hablando de tecnología, cuando empezábamos a ensobrar para hacer publicidad, ensobrábamos y no andábamos, ellas estaban sentadas, la más pequeña tenía dos años, estaba en el suelo y no hacía más que romper que ayudar, pero bueno, estaba allí y colaborando. Hace un mes, prácticamente, nos sentamos, mis tres hijas y yo, y dije, mamá, ¿qué podemos hacer con la fundación? ¿Qué vamos a hacer en la universidad? ¿Cómo vamos a tirar esto para adelante? Porque están implicadas, son tres mujeres, yo lo siento mucho, pero no tengo la perspectiva de género, es mi mujer. Entonces, me decía, ¿y los sobres? ¿Cuándo vamos a ensobrar? Se acuerdan perfectamente y saben lo importante que es cada etapa en tu trabajo. En un tema de conciliación, me hablaban, me decían, oye, ¿y cómo concilio yo con mi hija? ¿Cuándo le tengo que llevar a montar a caballo, a hacer tenis, a hacer no sé qué? Y hablaba en Mercedes antes, ¿qué es lo más importante y lo más urgente? ¿Eres tú o tus hijas lo que quieren ir a montar a caballo y todas esas cosas? Yo para conciliar me llevaba a mis hijas al trabajo. Y ellas han aprendido, es un gran ejemplo, ¿no? O sea, el llevártelas, el trabajar con ellos y la educación es básica para emprender, trabajar, el conocimiento de la vida, para ser tolerantes para todas estas cosas que estamos hablando, ¿no? Y la educación es básica. Yo creo que hay un trabajo muy importante que ahora mismo la educación no está preparada para esta nueva época, ¿no? Y lo que decía es, los niños tienen que aprender herramientas ya básicas que tú ves que van a necesitar y en los colegios pues todavía piensan que es algo, no están preparados, ¿no? Y es fundamental. Pero no están preparados los profesores. Ni los profesores, ni los colegios, ni los padres. Entonces, los únicos que están preparados son los niños. Pero claro, los niños están ahí para aprender de gente que no está todavía con las ideas claras de cómo tiene que ser la educación. Lo que está claro es que lo del siglo XIX-XX ya no vale para el siglo XXI. Entonces, pues bueno, es complicado. Es complicado porque tú ves que no vale para el mundo que se vive, ¿no? Donde nadie te va a dar trabajo ya. Además estamos viendo que cada vez va a ser más la propia persona la que va a generar el trabajo. Y tienes que tener unas habilidades, unas capacidades y unas herramientas que las tecnologías, no hace falta ya saber programar. Y hay muchos programadores muy inteligentes que te ponen unas herramientas muy fáciles de utilizar que tú no tienes que saber. Sí que es verdad que tienes que luchar con los informáticos, que son los que tienen la voz cantante. Pero si los niños desde pequeños aprenden este lenguaje, que lo aprenden mucho más fácilmente que escribir a mano, que les parece aburridísimo, pues tendríamos mucho ganado. Y ya no habría tanta diferencia entre hombres y mujeres, ni tanta desigualdad, porque las mujeres somos muy constantes, somos muy habladoras, somos de compartir y hablar. Y tendríamos las herramientas para poder, lo que dices, ya no solamente juezas, médicos, porque es algo objetivo. La red es completamente objetiva. Te da igual dónde vivas, dónde estés, cómo seas, e incluso te puedes inventar hasta el perfil. ¿Qué consejo le daríais a las mujeres que están aquí, los que nos están viendo en el streaming, para ayudarles a dar ese paso, a emprender o a formarse en tecnología? Porque nos va a servir la tecnología para trabajar y nos va a servir para nuestra vida. Entonces, ¿qué consejo le daríais? Que hagan cosas. Nos quedamos muchas veces en esa parálisis, ¿no? De tengo que hacer un plan y que de dónde quiero estar. Hacer cosas. ¿Qué vas a hacer mañana por la mañana cuando te levantes o esta tarde para acercarte a tu objetivo? Y hacer cosas es, voy a abrir una cuenta en Twitter o hacer cosas es mandar un e-mail o hacer una llamada telefónica a alguien que crees que te pueda ayudar en tu proyecto o escribir, intentar quedar a tomar un café con alguien. Hacer cosas, hacer, hacer. Porque hacer es lo que te lleva al final a ver si estás equivocada o no, a seguir aprendiendo, a acercarte más a tu objetivo o a desestimarlo porque no tiene ningún sentido a dónde vas, que eso también sucede. Hacer, o sea, no quedarse parada en consumir contenidos, en consumir, al final quedarnos en un rol más pasivo, en activarnos. Y hacer cosas, y hacer cosas es quedar esta tarde con alguien, eso es hacer una cosa, ¿no? O sea, que no hace falta hacer cosas grandes, se pueden hacer cosas desde lo cotidiano. Sí, estoy completamente de acuerdo. Empezar en pequeño con algo que quieres hacer y pasar a la acción. Porque muchas veces nos paramos en toda la formación que tengo que hacer, business plan, etcétera, para emprender, y es como en el camino vas a tener que, seguir aprendiendo, o sea, que es mejor en el camino, cuando lo necesites, pues ahora necesito aprender esto, venga. Pues ahora lo otro. Pasito a pasito. Y he hecho un curso de SEO ahora y llevo tres años con la empresa, pero es ahora cuando lo necesito, entonces. Para mí es fundamental conectar con gente, conectar, meterte en redes, grupos, organizaciones, todo lo que pilles. Cualquier asociación, grupos de blogs, plataformas, la mía o la que sea, en la que encuentres gente que está en la misma línea que tú y que también que pueden que estén con una energía que puedes aprovechar, ¿no? El rebufo también muchas veces es muy útil. Y rodearte de gente que sepa más que tú es fantástico. Siempre buscar a gente que sabe mucho es lo mejor. Y tenía otra idea, pero se me ha ido. Ah, formarse, formarse constantemente. No dejar de buscar. Hay un montón de cursos y recursos gratuitos que no necesitas gastarte el pastón en el máster en el MBA porque realmente hay un montón de recursos en internet que te pueden hacer la vida muchísimo más fácil en ese sentido. Y conectar. Ay, qué chula. Para ti, ¿un consejo que les puedes dar? Consejo, formación. Formación, buscar una buena idea, buscar una oportunidad de negocio, bien que exista o bien crearla, eso es más complicado, y creer en ella y atreverse, que no pasa nada. Yo quiero aportar algo más que yo creo que se ha dicho aquí en la mesa y es que es trabajar una idea, tener un sueño y trabajarlo con pasión. O sea, la pasión es fundamental para seguir adelante, para buscar esas alternativas que decía de formación, para buscar a esos comunicadores o a esa gente tan experta o más experta que tú y esas redes sociales, las redes en las que nos van a apoyar y nos van a estar en conexión con todos los demás y si tenemos algún problema, si tenemos algo que aportar, porque siempre tenemos que aportar, seamos o no expertos en la materia. Yo ahora daría paso al público, a las personas que hay aquí, si quieren hacerle alguna pregunta a él. ¿Un micrófono, por favor? Hola, me llamo Sandra y bueno, yo estoy muy de acuerdo en todo lo que habéis dicho, pero hay una cosa que me ha faltado escuchar. Yo terminé mi carrera en publicidad hace tres años, me he hecho un máster de marketing y bueno, llevo de teleoperadora de emergencia siete años. Al final, te acabas dedicando muchas veces a lo que no has estudiado, porque no te queda otro remedio. Decís que es importante formarse y tener las herramientas adecuadas para poder realizar nuestros sueños. Yo hubiera agradecido mucho que desde pequeña me hubieran explicado que existe la posibilidad de emprender y de hacer lo que yo quiera sin tener que seguir un camino ya establecido. Todos nos educamos en una sociedad en la que por narices tenemos que tener una carrera, un máster y trabajar para alguien, porque si no parece que tu vida no tiene sentido. Entonces yo creo que lo que hay que hacer es cambiar el enfoque, la educación a los niños y decirles que tienen tanto la oportunidad como de estudiar, como de crear y ser tan válidos como personas que tienen una carrera y tres máster. Entonces no sé qué opináis al respecto si os parece... Voy a contestar, ¿vale? Sandra, ¿cómo has dicho que te llamabas? Sandra. Sí. Yo también estudié publicidad y trabajé muy poco en el mundo corporativo de la publicidad. O sea que, bueno, te darás cuenta en algún momento que está bien haber aprendido cosas. O sea, al final reciclas, ¿no? Todo eso. Sí, sí. Busca un problema que tenga que ser resuelto, de verdad, ya está. Eso es lo único que necesitas para dar un paso. Igual no eres capaz de resolver ese problema o igual eres capaz de resolverlo y no eres capaz de hacer dinero resolviéndose dinero. Ese problema que también sucede, ¿no? Pero ya habrás empezado a hacer cosas y eso te llevará a otro lugar y es lo que os decía, ¿no? Al final hacer cosas es la única vía para descubrir realmente dónde queremos estar. Y muchas veces es la parte más difícil de todo esto, ni el acceso a las redes, ni el acceso a financiación. Es realmente entender dónde queremos estar nosotras. Porque de repente vemos que estamos en un sitio en el que no queríamos estar, aunque sea con una empresa de éxito, ¿no? Ya, tú ya te has formado. Tienes una cosa súper importante que a mí me parece que es muy importante para emprender, que es un salario, aunque sea mínimo. No necesitas dejar un trabajo para poner en marcha ningún proyecto. Yo te aconsejo que no lo hagas, de hecho, sino que saques tiempo. Encontrar un problema que tenga que ser resuelto. Es que para empezar no necesitas nada más. Y da el paso y cree en ti misma. Es que al final es una cuestión de confianza. Sí, la cuestión es que tienes muchas ideas, pero me pasa un poco como os pasaba a vosotras, ¿no? Tienes un montón de ideas, pero luego dices, bueno, no va a funcionar. O es que no tengo dinero, o es que no sé. Dice una y empiezo a hacer cosas. Pero puedes probar en pequeño. Hoy en día las tecnologías te permiten probar en pequeño. Piensa que tú vas a ser la más crítica con tu propia idea. Sí, sobre todo si tienes un producto, o sea, no sé cuál es tu idea, pero siempre le recomiendo a la gente que quiera crear un producto que haga crowdfunding. Es una prueba de mercado. Si te va bien, ya has recogido dinero. Si no, es que la gente no está interesada. Y lo de la educación, de los niños, hay que educar a los niños, pero primero hay que educar a los padres. Porque por mucho que tú que seas niña, si en casa, me vas a decir, hace una oposición y estoy buscando un trabajo... Claro, es que yo creo que vivimos un poco en un mundo desconocido. Yo tengo 27 años, ¿no? Y creo que he vivido un poco, por decirlo exageradamente, un poco como dentro de una cárcel, ¿no? En el que no he podido volar de la manera que a lo mejor yo hubiera querido, ¿no? Porque parece como que si no estudias eres peor que tu compañero que se ha hecho una ingeniería, ¿no? ¿Por qué, no? A lo mejor yo tengo más ideas. Yo creo que hay que educar a los niños en la diversidad, ¿no? Y en que el conocimiento lo hace la perseverancia y el querer avanzar, ¿no? No porque te estudies cinco libros, sepas hacer 50.000 raíces cuadradas, eres mejor, ¿no? Yo creo que hay que apoyar todas las posibilidades y hacer a los niños crecer en lo que realmente quieren ser, ¿no? En la esencia de la persona, ¿no? Al final es eso. Mira, hay gente que se da cuenta que es en una cárcel con 70 años y ya no hay marcha atrás, tienes 27. O sea, que está muy bien que te hayas dado cuenta ahora. Yo quería decir que también se aprende con el ejemplo. Es decir, en la generación de mis padres, lo que querían era que tuviésemos un trabajo funcionariado y meterte en una empresa de por vida y casarte, tener hijos y ya está. O sea, para mi madre lo maravilloso hubiera sido quedarme en una empresa fija toda la vida. Es el top. Pero mi hija va a ver otra cosa y yo estoy viendo otra cosa. Ya estamos cambiando modelos a seguir, ¿sabes? Y la sociedad creo que va cambiando el tengo que vivir en el trabajo fijo. Esa es la seguridad. Es que es necesario porque es que ahora no hay trabajo fijo. Es que no lo hay. Es que no lo hay. Es que hoy por hoy nadie te asegura que tu trabajo vaya a ser para siempre. No porque tengas un pagador todos los meses va a ser algo seguro. Yo creo que eso es en lo que hay que concienciar un poco a todo el mundo. Que hoy por hoy es que no existe ese trabajo fijo. Es que no lo hay. Tampoco te implica que te vayas a sentir mejor aunque tengas un pagador fijo. ¿Quién te dice que vas a ser más feliz? Porque efectivamente tener un sueldo todos los meses es genial. Es lo que queremos todos. Pero realmente eso que estás haciendo, que tengas un pagador fijo, es lo que te gusta. Eso es lo que tenemos que preguntarnos realmente. Si da igual si lo haces toda tu vida y es lo que más te gusta, fenomenal. Pero hay veces que tienes que buscar, buscando obtener otros objetivos. Pues no el que sea fijo y que sea un trabajo para toda la vida. Es un problema cultural muy grande porque cambiar comportamientos aprendidos durante tanto tiempo son muy difíciles. Entonces el sistema educativo es lo primero que hay que cambiar. Y es muy complicado por lo que decíamos antes. Ni los colegios, ni los profesores, ni los padres están preparados para ese cambio. Y evidentemente el mundo ya ha cambiado. Quien se adapte antes lo hará mejor. Al final todo el mundo va a tener que hacerlo. La cuestión es cuánto tiempo, ¿no? Y en qué lugar vas a estar tú luego, con cuánta desventaja vas a contar. Pero el mundo ya es el siglo XXI, no es el siglo XX. Y ya no es cuestión de acumular conocimiento que a lo mejor tú nunca vas a aprovechar. Sino tener claro qué quieres aprender y poder tú elegir, ¿no? Porque ¿para qué me voy a aprender yo un manual así de gordo? Si tengo a mi lado un teléfono que doy a un clic y ya sé lo que quiero. Yo tengo que aprender a saber buscar, a entender, a saber dónde puedo encontrar fuentes fiables, a tener un conocimiento y una capacidad de crítica y de analítica, que esos no están capacitados todavía para enseñar. A mí, ¿para qué quiero yo hacer mil raíces cuadradas como dices tú? Si a lo mejor tengo una calculadora que me lo hace en un segundo, ¿no? Son modelos caducos, pero que son difíciles de cambiar y de gestionar, ¿no? Entonces, ahí está el modelo. Tú eras demasiado joven todavía para que una generación de madres intentasen cambiar las cosas. Y aún sabiendo que están mal, te garantizo que los colegios son, y los padres, un muro muy difíciles, ¿no? Y además no te van a dar nunca la razón. Te piensan y te dicen que tú eres sola, ¿no? La que piensa así, que piensas que la educación es estupenda. Y además es que no se complica en la vida, son cuotas. Yo quiero aprender que mis hijos o que en este colegio aprueben selectividad con tanta nota, tal número de niños, que si no... Es complicado, es complicado. Sí. Bueno, pues nada más. La última pregunta es si pensáis que estamos educados un poco con el miedo, ¿no? Tenemos que estudiar la carrera y trabajar para alguien por miedo a perder, ¿no? Perder mi casa, perder mi estatus, perder mi autoestima, ¿no? Al final... Estamos educados para no afrontar el fracaso. No afrontar el fracaso. Mire, yo en mi caso, yo tengo dos hermanos y soy la única niña, o sea, la única mujer. Claro, cuando yo le digo a mi madre que yo no quiero estudiar una carrera, que quiero hacer periodismo, pero es que no quiero pasar por la universidad y que quiero estudiar diseño. Mi madre era modista, yo estuve trabajando con ella mucho tiempo y le digo, quiero hacer diseño. Y me dice, vale, pero tienes que hacer una carrera porque si no tus hermanos van a ser mejor que tú. Y digo, ¿por qué? ¿Por qué voy a tener que ser mejor que yo? Mi hermano... Tuve que hacer la carrera, ¿eh? La hice, la hice, las dos cosas. Pero bueno, yo a lo largo de estos años sí que he tenido la suficiente resiliencia, por decirlo de alguna manera, o sea, sacar esa fortaleza y decir, voy a demostrar que soy buena, me hice mi colección de diseño, las vendí, me hice mi carrera y mi hermano ahora es director de banco y lo van a echar. El problema lo tiene ahora él. Tenía un puesto fijo, vivía muy tranquilo, muy... yo estoy asegurado. Entonces yo le decía a mis padres, ¿y ahora qué? Ahora va a tener que ser emprendedor. No, y además, aparte de la sociedad, el papel de la mujer y cómo afrontar la mujer... Claro, es distinto, totalmente. ...su papel en la sociedad, en el trabajo y que tenemos... O sea, ahora mismo está establecido por hombres, es así, y son los datos, y están ahí, son mayoría y te enfrentas a que hay que cambiar... Y tenemos que ser nosotras, y con las redes, y con todo lo que... El que cambiemos el sistema, el que cambiemos la cultura, porque si no es... No, crear nuevos modelos, y ni siquiera va a haber un modelo válido, o sea, mi modelo no tiene nada que ver con el de ninguna de ellas. Tú tienes que buscar tu modelo, y qué es lo que te funciona a ti. Y eso, al final, es donde está la clave, porque yo... O sea, es buenísimo aprender, ¿no?, de la experiencia de otras, y eso al final te puede inspirar, te puede dar pistas, pero tú tienes tu historia personal, que no tiene nada que ver con la mía, y lo que a mí me ha funcionado no te tiene por qué funcionar a ti, ¿no? Y yo creo que al final esto es encontrar tu camino, que es ir cogiendo de los caminos y estar con las orejas abiertas para aprender de las cosas buenas que puedas, ¿no? Pero tu camino te lo tienes que diseñar tú, o sea, que... Tampoco nos creamos todo a pies puntillas, lo que nos cuentan, es que es verdad, también somos mucho de eso, ¿no? Yo creo que hay una cosa muy importante que no hemos hablado, que es una cuestión de actitud ante la vida, ¿no? Y muchas veces siempre hablamos de estudios, de carreras, pues Steve Jobs fundó Apple y no tenía una carrera, Amato Ortega fundió Zara y no tenía una carrera, entonces es una cuestión de actitud, y la actitud ante la vida te va a mover mucho más que el resto. Hay varios empresarios en los cuales no te piden formación, y te piden actitud y creatividad, la formación se la voy a dar yo y voy a enfocarlos en una carrera. Y luego de aquí, ¿cuántas sois madres de aquí? Dos, todas. Por lo que hay que echarse socios buenos en la vida, en lo personal, que te permitan desarrollarte en lo profesional, ¿no? Y socios puede ser una pareja o puede ser una red de apoyo, pero igual que en lo profesional hay que ser cuidados con los socios, en lo personal también, hay que echarle buen ojo a los socios. Bueno, yo creo que ya hemos llegado al final de esta mesa, muchas gracias Patricia, Beatriz, Mónica, Carola, gracias a todas por estar aquí. Gracias. A diferencia de dentro, si hubiéramos juntado ahí a seis tíos, estarían diciendo, emprender es de puta madre porque... Totalmente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!